Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un bicample de estrella, y una luna satiada, y a las olas del mar, con sus cosas picadas, sobre el mar vivicé, vivicé una cumbianda, y al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas estrellas, con pechones llevaban, la luna de colores, parecía la cumbianda, y de pronto murió, una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba. Venga, por parte de Colombia, sobre sí, aprovechele. Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un bicample de estrella, y una luna satiada, y a las olas del mar, con sus cosas picadas, Sobre el mar vivicé, vivicé una cumbianda, y al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas estrellas, con pechones llevaban, canciones de colores, parecía la cumbianda, y de pronto murió, una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba. Marta la reina, que mi mente soñaba, que mi mente soñaba, que mi mente soñaba, la cuesta… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!